En realidad hay muchas causas de epilepsia. El 60% de los pacientes que tienen epilepsia no conocemos la causa. Sin embargo, por ejemplo, tumores cerebrales o problemas vasculares cerebrales también nos podrían generar epilepsia. Y en los niños las causas genéticamente determinadas. No se puede prevenir, pero sí se puede tratar correctamente y en algunos casos sí se puede curar. Pacientes epilépticos correctamente tratados pueden tener una vida completamente normal. ¡Gracias!